... Llego haciendo canciones desde hace bastantes años, durante muchos, pues en mis cuatro paredes de la habitación y bueno, fue hace una serie de años cuando decidí grabar y editar mi primer trabajo, un EP bastante largo, un LP corto, que se llamaba Desde mi interior, y bueno, pues a estas ocho canciones le sucedieron un par de discos, más allá de uno mismo, editado en 2008 y posteriormente ya Imperfectos, donde ya cuento con la producción de Paco Loco, que bueno, es el músico productor que también ha producido o ha sido el causante del sonido del EP que ahora mismo estoy presentando, que estrené ya por septiembre de 2010 y que se llama Horas Vacías. Pues voy a tocar el tema que abre mi último EP, la canción se llama Ya no volverás, y aunque es una canción que está tocada y grabada con toda la banda en directo, a mí me gusta mucho hacerla en acústico, porque creo que coge también una fuerza especial. Ya no volverás, ya no volverás a ser el mismo, Es tarde ya Nadie más que tú, tú, sólo tú tienes la llave Despierta ya Ya no volverás, ya no volverás a estar contigo Andas marcha atrás y así no, no se ve el camino Hasta que no quede más remedio Y haya que infiltrarse en lo desconocido En misión secreta a la que no estoy invitado Con miedo a resbalar Sabiendo que no sé qué sabes o lo que pensarás No, no quiero entrometerme Déjalo ya No, no quiero entrometerme Déjalo ya Ya no volverás, ya no volverás a estar contigo Andas marcha atrás Y así no, no se ve el camino Y no, este no es mi terreno Quizá estoy levitando Por arenas movedizas En tu mundo paralelo Sin saber que encontraré Amistad, ambigüedad Ostinidad, indiferencia ¿Qué más da? Ya no volverás, ya no volverás a estar contigo No quiero entrometerme Déjalo ya